Un, dos, un, dos, tres No se por que razón cantarle a ella Sería por rezar con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidar lo he logrado Arrancate en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota He sufrido mi derrota Que no tengo fuerza Para defenderme Pero ella casi siempre se apromecha Una vez se merece y otras veces Lo hace para encatenerme Y es así No tengo fuerza en un segundo de mi mente No tengo fuerza en un segundo de mi mente Una víctima total de sus santos ojos Y un día abrí los ojos Y por rayar la arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo Hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Porque yo en el amor Soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza Para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así Así me gusta que se baila un poco Ahí nomás Oye Señoras y señores Tengo así caballeros Rica suerte en vivo Y dice que lo que Todo fue así Todo fue por ella Al trombón Michael Branco Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que amorecerla Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise esa mujer Pero pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para cararle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que va volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Todo fue por ella Tanto se burlo de mí Que ahora no puedo serla No fue así No fue así No fue por ella No fue así Reggaetón moral Por ahí, por allá No fue así Así mismo fue Fue por ella Así mismo fue Fue así Para cararle un montón de estrellas Todo para ella No fue así Así mismo fue Fue por ella Así mismo fue Fue por ella Yo la quería Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que amorecerla No fue así No fue así No fue así No fue por ella Como yo quise ser esa mujer Pero pensaba que era buena No fue así No fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para cararle un montón de estrellas Todo para cararle un montón de estrellas No fue así 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 Tanto se burlo de mí Que ahora no puedo serla No fue así No fue así No fue así No fue así